Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Que si aquí estamos empezando inmediatamente Pues el conteo del mismo Pedro Alveda Aquí empezamos con la persecución Del mismo Rey Plata, del mismo enviado Inmediatamente aquí empieza todas Todas las emociones y Rebel Bala Inmediatamente vamos a ver que va a pasar porque Es una lucha de cabellera contra cabellera Los aficionados vienen al 1000% Portando ahora si camisetas, fotografías Del mismo enviado, el luchador que le ha roto Le ha rompido En la misma lucha Time y vamos a ver que va a pasar Porque ya vemos que entre el mismo Second Ya se traen un poquito de ganas Vemos inmediatamente como Rey Plata sigue con la persecución Persiguiendo al mismo enviado Alrededor de la arena Jalisco Y ahí estamos viendo la persecución Que se dio duramente Imágenes más claras Así es como tan solo lo está llevando Hasta las sillas impactándolo duramente Y vemos continuando con las acciones Y así es como tan solo el público Hoy viene muy prendido un público Apoyando al 1000% Al enviado, vemos un público ahora si que No tanto dividido, vemos un público Que está apoyando más enviado Al enviado perdón que a Rey Plata Si creo que si, vemos inmediatamente que va a suceder Uno, dos, el conteo del mismo Pedro Alvea No lo puedo entender Que viene el bala Vemos como me está desesperando El conteo del mismo Pedro Alvea ¿Qué pasa? El tigre me está desesperando Porque está contando muy lento ¿Qué pasa por la mente de este hombre? ¿Qué está pasando? Así es como tan solo Estamos viendo como Rey Plata Está dándole una tremenda paliza Al enviado También estamos viendo como tan solo el enviado Ya está un poco desesperado Sin embargo apenas estamos iniciando Con esta lucha, con estas acciones Vemos como lo está llevando Hacia el juego de cuerdas Lo levanta Lo deja caer con esta sencillez Ahora si va hacia las cuerdas Lo impacta duramente Con estas patadas en cascada Inicia el conteo rápidamente Número uno Número dos Pero nada Pero oye Ahora si que vemos Un Rey Plata bastante confiado Le está pidiendo tiempo A Pedro el Tigre Le está diciendo que Va a terminar cuando él quiera Oye Pedro el Tigre Mis respetos para ese refri Uno de los mejores refri Que puede existir en la arena Jalisco Uno de los mejores refri Que sabe las reglas de la lucha libre Y refería muy bien Mis respetos para ese hombre Pero vamos inmediatamente Como el nuevo Rey Plata Está tratando de llevar enviado Enviado Juego con las cuerdas Tremenda chilena Que le acaba de impactar Así es como lo está llevando Con esa chilena Como tú lo comentas Josánez Vemos como Está yendo La resortea Lo está llevando Con ese enganche Impresionante Por parte de enviado Como siempre Al parecer Amenaza con volar Va a volar inmediatamente Viva enviado Oye que salto Que tremendo salto Así es como tan solo Escalerita al cielo Así es como tan solo Salió Por encima de la tercera cuerda La persecución Se acaba de iniciar Una vez más Así es como tan solo Desde este ángulo panorámico Estamos viendo la lucha Necesitamos imágenes Más claras Para poder continuar con esto Oye esta lucha De cabellera Contra cabellera Me pone nervios Y real bala Vamos a ver Que me va a perder La cabellera Tremendo estrellón Le está dando Con la silla Y un enviado Ahora si Ha empezado el caos Escuchamos Pues los cantos Alegóricos De los mismos aficionados Que dicen Enviado Rey plata Creo que esto Se ha convertido En un caos En toda la arena Jalisco Me retumban En los mismos oídos Y ahora si Que el público Está gritando Una y otra vez Enviado Enviado Estamos viendo Por los pasillos De la arena Desde la cámara Panorámica Como le acaba De aventar Esa silla Hacia Rey plata El cazador de reyes Imágenes ahora Más claras Que estamos viendo En ese momento Lo está tomando El enviado Está tomando La oportunidad De su vida Está tomando La ventaja En estas luchas Sin embargo Esperemos que no La desperdicie Vamos a ver Cómo comienzan Los requetazos El mismo enviado Está persiguiendo El mismo Rey plata Un Rey plata Que tiene una dinastía Delgadillo Que muchos luchadores Han sido grandes Y vemos que Ya está derramando sangre El mismo Rey plata Cuidadito con esa Oye Las chelas Son sagradas ¿Qué pasa por enviado? No, no, no Te estás confundiendo No pasa nada Solamente era una Caja con basura No pasa nada Oye Pero qué persecución Vemos cómo Lo va a extrañar ahí Contra la puerta Lo está llevando Le está haciendo conocer La puerta de la salida Ahí vemos Imágenes más claras Por parte de nuestro camarógrafo El mismo Jonathan Ortiz Y ahí estamos viendo Cómo la persecución Continúa Van directamente Hacia el cuadrilátero Al parecer El enviado Le va a dar Todo su merecido Arriba el cuadrilátero Sí, creo que sí Gracias a nuestro camarógrafo Que nos está acompañando A llevar todas las imágenes A través de Lucha Líos L11 Jonathan Ortiz Y Relfana También que están Al pendiente de ahí Y vamos a ver Inmediatamente Qué va a pasar Por el nuevo enviado Enviado Es el único fresquecito Rey Plata Pues el que se vea Un poquito más Rivalidad Creo que vamos a ver Qué va a pasar Comienza el duelo De requetazos Toma y daca Toma y daca ¿Quién va a aguantar más? Inmediatamente Rey Plata Impacta inmediatamente Con ese puño cerrado Le impacta también Con esa tremenda patada ¿Qué va a aguantar más? Se caen Acaban de terminar Totalmente tendidos Ahí en el cuadrilátero Muy buen Josani Ahí en la lona Inicia el conteo Tienen que levantarse Antes de tiempo Porque si no Va a ser un empate Un empate completo Esto no se puede acabar así Yo me rehuso A que se termine En un empate Obviamente Tiene que ver un ganador Tiene que ver Alguien pelón En esta lucha Así es como Continuamos con las acciones Por parte del enviado Vemos tremenda patada Que le acaba de dar Tremenda Directamente ahí En el rostro Uno, dos Y nada El hombre que lo vamos a ver Mazatlán Sinaloa El hombre que ha conquistado En el lucha time Que ha estado también ahí Junto con el mismo Paimon Con el mismo sniper Creo que aquí tienen Pues algo muy importante De dejar el honor En alto Entre enviado y Rey Plata Pero vamos a ver Como lo impacta Se la lona Lo llevó contra la lona Uno, dos Esto va a acabar ya Nada Nada, nada Nada, apenas Apenas estamos iniciando José Anderson Bueno, las cosas Se están poniendo Más y más calientitas En esta noche Así es como Tan solo estamos viendo Por parte de Rey Plata Que ya se encuentra Algo desesperado Ya está Ahora sí que alucinado Ya quiere la cabellera Del enviado Vemos como lo está levantando Oye, atención Vemos como le está aplicando Esta variante Esta llave Directamente Al estilo de escorpión Con palanca Sí, creo que sí Inmediatamente Lo ha llevado ahí Como tú lo comentas El bala El pobre Rey Plata No tenía Cómo rendirse Muy lejos De las mismas cuerdas Vemos como la reina Está retumbando La imagen De la arcana panorámica Se está moviendo mucho Del escándalo Que estamos viendo Oye, se va a rendir Está a punto de rendirse Parece que no Enviado se resiste Y ahora sí Lo va a llevar inmediatamente Hace la luna Con ese crucifijo Lo va a terminar Ahora sí Real bala Lo va a terminar No lo puedo creer No puedo creer Que pueda terminar Así de esa manera Ahí estamos viendo Que no se rinde Sí se rinde No se rinde No se rinde Sí se rinde Ahí está No se acaba de rendir No se rindió Sudando el sudor de gota Muy cansados Ambos hombres En uno Rey Plata En su momento En el área Roberto Pache Mucha compañía Con Aeroxin Familias como Pues de El América Luchadores Que han pasado Pues de la dinastía De él Enviado Que ha pasado Por muchas arenas Se ha reinventado Pero vamos a ver Inmediatamente Qué va a pasar Oye ¿Qué está pasando? Aeroxin se está metiendo Es el mismo Sádico Sádico, perdón Cuidado Porque Sádico Se acaba de llevar Tremendo raquetazo El enviado amenaza Una vez más Con volar Atención Pero espera Se desliza Como mantequilla Oye Sniper Voló Wow Tremendo vuelo Que acaba de dar Impresionante Lo que acaba de hacer El mismo Sniper Creo que ahora sí Qué está pasando Enviado está subiendo En lo más alto Con el átero Está loco este muchacho Está loco este muchacho Qué es lo que está pasando De costa a costa En real bala Enviado está desquiciado Está totalmente demente Está totalmente loco Impresionante Lo que acaba de hacer El mismo enviado Me acaba de dejar Con tanta emoción De ese salto Que acaba de saltar Por encima De ese lugar Ahora sí que tomó El punto más alto Me va a costa Daniels Subió al lugar más alto Y así es como tan solo No le importó su vida Se arriesgó Estuvo casi casi Enfrente Enfrente Hacia la misma muerte Y así es como tan solo Los acaba de derribar Cae entre la humanidad De todos ellos Hacia el second Hacia el mismo rey plata Y continúa la lucha Arriba el cuadrilato Mira nomás Se le iba con eso Raca Rana Inmediatamente Lo va allá Con el conteo Uno Dos Y nada Por un instante Se acababa todo esto Por un instante Medio segundo Se perdía Pues una cabellera Tan importante Vamos a ver inmediatamente A donde va para este juicio final Ya vimos Pues anteriormente Como intervenía enviado En la lucha de rey plata Y también rey plata Andrá enviado Y hemos visto también En la lucha de cadenado Que se vivió La semana pasada Aquí en Arena Jalisco Y así es como tan solo Después de tanta rivalidad Después de tantos enfrentamientos Y tantas luchas Estamos viendo Estamos llegando A la gran lucha La cabellera Contra cabellera Me dejó Danas Por un instante Iba a decir Máscara contra máscara Pero no Cabellera contra cabellera Inicia el conteo Número uno Número dos Y nada Se lo acaba de quitar encima Esto hombre Lo tienen todo Los hombres que Saben manejar El estilo aéreo El Strong Style Vamos a ver inmediatamente Que va a pasar Entre el nuevo enviado Y el rey plata Vamos a ver A que consecuencia Va a parar A donde va a parar Este lugar Sabemos que si el rey plata Gana la cabellera de enviado Puede ser que los aficionados Se vayan en contra O viceversa También con enviado Si puede ser Puede pasar un poco de todo Me van José Ángel Pero hoy por hoy Estamos viendo Como tan solo Rey plata Está tomando la ventaja En esta lucha Está tomando Al enviado Lo está llevando Hacia la misma pasadera Ahí lo está posicionando Atención Porque lo va a llevar Con suplexo Oye Respuesta Se trata de resistir Pero vamos a empezar Con la patada de cabrito El mismo enviado Lo va a terminar Canadian Destroyer Ve como lo acaba De impactar Con ese Canadian Destroyer Ahí lo está llevando Una vez más adentro El cuadrileto Oye pero hay cuerdas Que está pasando Está tocando cuerdas Que va a poner un poquito Más de tensión en eso Parece que lo han remarcado Que estaba tocando cuerdas Vamos a ver Como están sudando Ambos hombres muy vencidos Muy cansados En esta lucha La adrenalina Al mil por ciento Creo que aquí se está jugando Algo tan importante Que es la cabellera Así también Como si fuera una máscara También Creo que Vamos a ver Que va a pasar Vamos a ver Como va a quedar La historia aquí En la arena Jalisco Como va a finalizar Todo eso Mejor Daniels Ahora si que en esta noche Lo vamos a saber Ahí lo estamos viendo Como Rey Plata Está tomando la ventaja En esta lucha Lo está recibiendo Con esos golpes Va hacia el esquinero Está tomando la altura Que es lo que trama Este hombre Atención Porque tan solo Va hacia el Lo lleva con esas pinzas voladas Si creo que si Lo ha llevado Y el impacto En la lona Va a terminar Ahora si se le ha apagado De luces Muy lento El mismo Pedro el Tigre Oye Lo acaban de distraer El mismo sádico Esa Esa cabellera Iba a ser del enviado Del Rey Plata Menos ayuda Del mismo sádico Creo que ha provocado Distracción Del mismo Pedro el Tigre Creo que Puede ser Esa cabellera Del Rey Plata Hacia el mismo enviado Por un instante Se iba a acabar Todo esto Sin embargo sádico Interrumpió Ahí vemos como Se prepara Se avienta esa mortal Hacia atrás Inicia el conto Número 1 Número 2 Y Oye Pero nomás Lo están destrayendo A AeroStream Y el mismo sádico Oye 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 Que está pasando Parece que Le están costando La cabellera Del mismo Rey Plata Que está pasando Por AeroStream Y el mismo sádico Que no deben de estar aquí Querido Y resbala Creo que Oye Ya se están metiendo No no puede ser No 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 Oye Que pasa Como lo están recibiendo Con esa Con esa lluvia Patadas muevejos Daniel Lo están pisoteando Como si fuera una cucaracha Oye Oye Esto puede provocar Una descalificación En esta lucha Ven nomás Vemos que Pues el mismo referee Pues la misma autoridad Está siendo atacado Por esos hombres No lo puedo creer El mismo AeroStream Que está regresando A la arena Jalisco Una vez más Como está llegando Con todo Ve nomás Como lo están tomando Lo están levantando Ahora si que están Ejercitando con él Lo están llevando Hasta la misma lona Ahí ve Como lo están preparando Lo acaban de dejar Caer con esa sencillez El mismo AeroStream Y Sádico Están haciendo Una buena combinación Sin embargo Estos dos hombres No deberían que estar arriba Digan que si no Deberían que estar aquí Le puede costar la cabellera Al mismo enviado Pero el sniper Está ingresando Atención Ve como tan solo Es sniper Llega Patada Se acaba de llevar Dos por uno Si señor Ahora si es sniper Es sniper a punto Y dispara Es que lance Se acaba de aventar Tremendo mortal Creo que ahora Si han dejado Totalmente muy cansado Derrotado Y golpeado El mismo enviado Que pasa La victoria Barra y planta Se va a acabar Así es como tan solo Sale con esa mortal Hacia adelante Impresionante Se acaba de equivocar Es la oportunidad Del enviado Bien enviado Así es como tan solo Se pone Sobre sus hombros Viene Que no hay Destroye Estilo de casita No hay referee No hay referee No hay nadie Que venga alguien Oye ya llegó Uno Dos Y tres 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 Y ahí estamos viendo El festejo Al público Así es como tan solo El enviado En esta noche En la arena Jalisco Acaba de defender Su cabellera Y pues Y si no fuera poco Se acaba de llevar La cabellera De Rey Plata El cazador de reyes Oye que momento nostálgico Estamos viendo esta noche Una noche de celebración Nos vamos de celebración Después de esta noche En la arena Jalisco Esperemos Pues que Se la pase muy bien El enviado De ganar esta misma cabellera Aquí en la arena Jalisco Parece que le han costado La cabellera Al mismo Rey Plata El mismo aéreo El mismo aéreo El mismo aéreo Stream y sádico Y sádico Tierra las manos Y en vez de ayudarles Estropearon la Estropearon la lucha Para el mismo Rey Plata Pero unos instantes más Van a ver Algunas palabras Por parte del enviado Ahí estamos viendo Como tan solo El público Muy feliz De haber pagado Su boleto No se queda No se queda Conforme con pagar El boleto Sino que también Aventan una moneda En agradecimiento Con esta lucha Y vemos inmediatamente Como el enojo El rostro Del mismo aéreo Stream y sádico La celebración en grande El público Se lo celebra Aventándoles Dinero Billetes y todo Creo que Aquí está Un punto importante Que el público Cuando te reconoce La lucha libre Te reconoce El buen trabajo Que haces Y el sudo Vamos a escuchar Inmediatamente Rey Plata Enviado Ya vamos Ya no Ya no voy a agarrar Mi respeto Mi respeto Para ti No por algo Que está ganando El lugar que tienes Obvio por nada A lo que es ser Que tú vas Y hagas la fuerza Para mí Y aquí Delante de tu mente Que felicito Fuerte con los signos Como pensaba Y no es Madre de la vida La obra Que nos meten Felicidades Avento ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Porque he sabido y sé que ustedes, ustedes, son lo mejor. Son lo mejor. Y la verdad es un crítico luchando con las guerras. ¡Gracias! 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 Vemos como le están quitando la cabellera, el mismo Rey Plata, el mismo enviado de esta noche que ha ganado pues una cabellera, que es gran celebración, el hombre que pues el sábado en la arena Guajara conquistaba pues ese trofeo del torneo King of the Sky también lo conquistaba y ahora ganando la cabellera del mismo Rey Plata en la arena de Jalisco, vamos a escuchar. Esta noche se va con una gran felicidad y vamos a la entrevista. Esta noche nos encontramos en la arena de Jalisco, el enviado, después de un gran enfrentamiento te llevas la victoria y quemas la cabellera del mismo Rey Plata. Pues muy contento, muchas gracias por el espacio, pues como lo mencionas, esta noche salimos con la victoria y pues qué mejor, el público se lleva un gran sabor de boca, como siempre una lucha premiada y pues muy contento. Hoy hemos visto que estas últimas semanas se causó una gran rivalidad entre ustedes dos, al final tú sales victorioso, sin embargo Rey Plata te lo reconoce, te reconoce que has escalado y hoy en donde estás te lo mereces. Es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra, lo conozco desde mis inicios y sé de la calidad del luchador que es él, la verdad siempre ha sido un excelente luchador y hoy ganarle la cabellera es subir un escalón más en mi vida, ya que la verdad él es un gran luchador y qué mejor que llevarme el día de hoy su reconocimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que me ha visto crecer desde que empecé dentro de la lucha libre. Hemos visto tu carrera, el tiempo que has estado aquí en la Arena Jalisco, esta victoria, ¿a quién se la dedicas? Pues más que nada a mi familia, mi mujer, mi hija, que siempre están conmigo, que me apoyan y sobre todo a mi afición, a mi gente que me quiere, ya lo vieron el día de hoy, hay muchísima la gente que apoya el enviado, pues qué puedo decir, si me esfuerzo, si cada día trato de renovarme, es gracias a todos ellos, a toda la gente que siempre viene cada domingo, apoyarme, que me echa sus apoyos y pues es todo, gracias a mi gente. Agradecemos mucho tus palabras y muchas felicidades por tu victoria. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos.